¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y uno, por supuesto, trataba de imitarlo para hacerse el interesante. Yo hasta llegué a aprenderme de memoria aquel poema interminable que tenía Camilo Sexto, que es lo más ridículo del mundo, pero le tumbaba la hoja a cualquiera. Las mujeres solas lloraban. Una vez, una vez se me hubiera hecho. Amor de mi vida, hoy te amo más que nunca. Una vez, le recosté la cabeza a una muchacha aquí y yo sentía como ella lloraba y lloraba. Y yo decía, ¿la tengo? Muerte. Y me dijo, no, no, lo que me duele el hombro por el cabezón que tiene, que es lo más grande. Ah, pero era una época linda. Tú podías salir todos los días, todos los días podías salir con una muchacha distinta sin problema. Porque todavía no se había invitado el Facebook. El que tenía cámara se demoraba. Es lo que te tiraba la foto, que la relevaba. ¡Ah! ¿Qué te va a demorar? Pero era una época prodigiosa. Era aquella época bonita en que realmente usted con una botella de coronilla y un más pacífico, usted tumbaba a cualquier mujer. No había Maisie. No había Four 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 Three Millón. No había nada. O sea, usted nada más le decía, esto es de mí para ti. Y ahí empezaba. Yo recuerdo haber tenido una novia que le regalé un más pacífico. Nunca se me olvidaba. Una gordita linda, linda que yo tuve. Con su granito en la cara. Pero linda, linda. Y tú sabes qué, le quitó. ¿Tú te acuerdas que en los más pacíficos abajo tenía que un pinochito? Y se lo puse aquí. Qué linda se veía aquella. ¿Te acuerdas? Mira a William conmigo. ¿Cuántas gordas habrá comido William? Ay, Dios mío, qué tiempo es aquello. Bueno, nos fuimos convirtiendo en esto que quedamos, señores, después de los años. Y mira lo que parecemos. Vaya, los que estamos delante de cámara, si les enseño los que están detrás de la cámara, ya ni más pacífico quedan. Lo que tengo ahí es moringa todavía. Pero quiero que sepan que están llenos de vida. Y hoy vamos a disfrutar de un programa que usted no se puede perder. Aquellas muchachas tan bellas de aquella época. Aquellas canciones que dan ganas, dan ganas de volverla a vivir. Por eso quisiera navegar ahora hacia aquella Habana. Pero la Habana, aquella Habana, donde todas las noches había fiesta. Donde todas las noches había música. Donde había mucha, pero mucha noche. Y decir, por ejemplo, cuando pasaba el lanchar, aquel... Es decir, ¡Taxi! Me voy en este. Me tengo que ir en este, porque si no, pierdo el viaje. Y si no me voy en este, no me voy en ninguno. Así que, oye... ¿Por qué tienes que montar a alguien aquí? ¿Por qué tienes que montar a alguien aquí? Que yo soy el que voy para el taxi, que voy para un lugar. ¿Qué haces montándote tú aquí en este? ¡Alberto Herrero! ¡Carlucho! ¡Ah, nos conocemos, chocos! ¡Nos conocemos! Y quiero decirte que no somos de la misma época que nos conocemos. Sí, sí, somos de la misma época. La época del carro, del carro, lo digo yo. Oye, tú nunca habías montado un almendrón. Nunca en mi vida había montado yo un almendrón. Un almendrón, pero un almendrón de lujo. Sí, este tiene que ser de lujo. Tú no sabes lo que nos ha costado meterlo acá al estudio. Por cierto, tú no trabajas en Happy Hour. Sí, ¿en dónde, Alberto? Happy Hour. Verdad que tú hablas inglés desde cuando no se podía, ya te hablas inglés. Oye, ¿y tú vas para el Happy Hour? Yo también, sí. Alberto, ven acá, que yo siempre, dale suave, Pipo. Mira, ¿tú puedes bajar un poquito de radio, nene? Ve despacio, ve despacio, que no tenemos burro. Alberto, ven acá, ¿cuántos años tú llevas manteniendo la música en las madrugadas de La Habana en Cuba? Los años que puedes calcular más o menos... Alberto, vamos a decir, qué sé yo, más de 15. Más de 30. Más de 30. Más de 30. ¿Y cómo hace un cantante para mantenerse vigente más de 30 años llenando un lugar toda la madrugada? Cambiando de acera cada rato. Te vas... Ah, porque viajas mucho. Viajo mucho, pero también te montas los números que están de moda ahora. Por ejemplo, no me has permitido cantar aquí en ningún lugar las canciones que se cantan hoy. Ajá, pero... Tuviste tú. Ajá, cosas de reggaetón también montas ahí a esa parte. Sí. ¿Tú le has dado la vuelta al mundo? Cuando tocamos en la Casa de la Música de La Habana hay que tocar, bailar. Reggaetón tocar. Reggaetón. Y cuando tocas en un cabaret, pues te vas a los éxitos de él. A los éxitos... Alberto, tú le has dado la vuelta al mundo. ¿Con quién, con cuántas... A ver, dime personalidades con las que tú has tocado. De la música. De la música, me imagino. Sí, esas son las que me interesan. De las otras no me cuenten. Backstreet Boys, Barry White, pero es que incluso los que no cantan han cantado porque Leonardo DiCaprio, Araceli Arámbula, Silvia Pinar... Tú estás diciendo aquí adentro de este tal si que Araceli no canta. No, los que no se dedican se dedican a la actuación. Sí. Hace tiempo yo veo, Araceli no ha sacado un disco hace tiempo. ¿En cuántos países ha estado Alberto Herrero? Con este, cuarenta y dos. Cuarenta y dos países. Trecientas doce ciudades. Trecientas doce ciudades. ¿Y en cada ciudad de esas has encontrado a cubanos? ¿En todas? En todas. En Alaska. ¿En Alaska encontraste a cubanos? En Alaska me encontré... Yo no sé si tú te acuerdas en el La Habana Libre un mesero que se le decía un muñeco. ¿Pero dónde estaba viviendo? ¿En un iglú? No, bueno, desde donde él trabaja en un restaurante. Ella se jubiló, pero está trabajando en el restaurante de un cubano que tiene un restaurante en Alaska. Y te pregunto, Alberto, ¿siempre sucede, por ejemplo, esto que va a acontecer en Casa Panza este sábado? Este sábado. ¿Siempre sucede, Alberto, el reencuentro? Porque yo estuve en el concierto que recién diste y siempre es como volverse a encontrar con la madrugada, como encontrarse con La Habana, como encontrarse con la juventud de uno. ¿Eso siempre te pasa? Lo que... no, solamente pasa aquí. ¿Sabes? Aquí es especial, ¿verdad? Claro. La gente quiere rememorar, o sea, traer a su sentimiento una época de oro que vivimos todos en algún momento. Por supuesto. La época de nocturno. Había que poner el... El Bef. El Selena. El Selena también. Que pesaba más que el Bef. Alberto, ven acá. Y si ahora que no tenemos radio, yo te pidiera... Chofe, frena aquí mismo. Frena aquí. Suave, suave. Tan bueno lo freno el carro este. Si yo te pidiera que en el Happy Hour ya empezara a sonar esa década y tú nos la regalas. Unas cuantas canciones de esa época. Señoras y señores, Alberto Herrero en el Happy Hour. ¡Hasta! 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 La voy a ver al cine. La voy a ver al parque. Dice cosas en casa de Volnar. ¡Ah, ah! ¿Qué cosas hará? ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Solo en mi cuarto y en un rincón apurando un vaso y una ilusión. ¿Cuántas horas me paso pensando que ya en este mundo no quiero volver? Voy a olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Que jamás podré olvidar una cosa quiero decir. Amor, oh, yeah. Amor, oh, yeah. Amor, que regrese a casa junto a mí. La playa está dormida, tengo calor Tengo calor, tengo calor Vienes tan quemada de tanto sol Que hoy me brinda, se está En la arena, sentí tu calor El amor por ti, conocí Un rayo de sol, me trajo tu amor Un rayo de sol, a mi corazón Un rayo de sol, me trajo tu amor Un rayo de sol, a mi corazón La playa estaba desierta, el sol bañaba tu piel Cantando con mi guitarra, para ti María Isabel La playa estaba desierta, el sol bañaba tu piel Cantando con mi guitarra, para ti María Isabel Ahora, toma tu sombrero y portelo Pero toma tu sombrero y portelo Que tiriviri vi, bum 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 Tiri vidiri vi, bum 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 Chiriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!